Un duelo que nos agarra por sorpresa, no es una duda ni es un secreto que en el día de ayer el señor, el don Johnny Ventura se encontraba trabajando, murió trabajando. Lo que nos quiere decir a todos es que nadie se esperaba un golpe tan duro como el que ha tenido la nación, Latinoamérica, el mundo, con la pérdida de esta institución del merengue, el maestro, la leyenda Johnny Ventura. Y como sabemos que todos tenemos un dolor con el cual tenemos que aprender a vivir y manejar en este momento, hemos traído una invitada para que nos hable sobre el duelo. Ella es la psicóloga clínica Lauri Peña. Bienvenida a Activando la Mañana. Gracias Melisa, gracias a todo el equipo por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes acá. Gracias, gracias a ti. Bien decía yo que nos agarra este dolor por sorpresa, este duelo. A toda la familia dominicana y también a su familia, porque don Johnny se encontraba hasta el día de ayer en buen estado de salud, en buen estado físico supuestamente, y de una manera sorpresiva, ya no lo tenemos en la tierra. ¿Cómo se puede manejar un dolor tan grande, una pérdida tan grande como esta? Tú sabes Melisa que acabas de decir la palabra correcta. Un duelo que no simplemente es de su familia, es un duelo que es nacional, internacional. Realmente voy a comenzar hablando de lo que es el duelo y cuáles son las características en las emociones dentro de lo que es el espectro de decir, óyeme, fallece como todo el caquel que a las tres y pico de la tarde supo dicha información del descenso y se quedó en shock. Entonces, el duelo es una pérdida, no simplemente física, sino la parte emocional es lo que más afecta. Entonces, hablábamos detrás de cámara de lo que es la parte de los tipos de pérdida y que si las pérdidas tenían mucho que ver con lo que es simplemente físico, señores. Hay muchas cosas que engloban lo que dicho pérdida puede traer en este caso con lo que ha sido de lo de Don Johnny. Entonces, lo primero es que esto tiene cuatro etapas, o sea, el duelo tiene cuatro etapas. Si en esas etapas se dividen, lo primero es la parte donde la incertidumbre, yo digo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué? O sea, esa parte emocional donde me mantiene que yo no sé qué decir. Luego entonces entra la etapa de la ira, me enojo porque digo, estaba bien de salud, se sentía, estaba hablando conmigo, un ejemplo, papi habló con mi familia, habló con sus nietos y todos pensábamos que en algún momento ya iba a salir o sobrepasar esa situación. Entonces, luego entra lo que es la parte de la negación. No lo creo, no lo acepto, no quiero que sea así. Me siento tan profundo en mi dolor que va siendo como ese surco emocionalmente que me mantiene alejado de lo que es la misma parte profesional, familiar y hasta en el entorno social. Y luego entonces entra la aceptación. Cuando yo comienzo a ver que lo que pasó no es mi culpa, muchas veces tenemos culpa dentro de este duelo y pensamos que pudiéramos hacer más, pero dentro de todo, aunque no podemos hacer más, reconocemos que todo lo que estaba a nuestro alrededor o a nuestra mano pudimos hacerlo. Doctora, muy bien he explicado las diferentes como etapas o partes del duelo, pero por otro lado, por ejemplo, en el momento, al instante de recibir la noticia, muchas veces vemos a los familiares más cercanos con diferentes reacciones, algunas sorprendentes, porque decimos, wow, con una noticia como esta tan lamentable, ¿cómo puedes reaccionar así? Que el que lo ve de fuera, por ejemplo, lo ve muy distinto, dice, oh, pues no siente dolor. Cuéntenos acerca de eso, explíquenos las diferentes formas de ver o de recibir una noticia tan lamentable como esta. Tú sabes que me gusta mucho ese preámbulo que haces y quiero resaltar algo, el hecho de que quizás no llore Melissa, yo no llore, puede que en un momento porque no seamos cosanguíneos directamente, pero muchas personas si van a sentir cierto dolor, cierta incertidumbre en esa emoción de pérdida, porque todo duelo es diferente. O sea, vuelvo y reitero, el hecho de que yo no llore o que yo no exprese, como dentro de en comillas podemos decir, no está diciendo con, de forma física, llantos con lágrimas, lo que siente, eso no indica que no te duela. O sea, que yo me ponga en un lado, me aísle, eso también es un dolor, que yo también me sienta incómoda, eso es duelo. Y que no lo exprese o lo exprese demasiado también da dentro de la parte del duelo. Entonces, cada una de esas etapas, vuelvo y reitero, no quiere dejar dicho que yo no lo vaya a hacer, sino que realmente lo voy a expresar de la forma que entiendo, mediante mis emociones y tiene mucho que ver con mi temperamento y carácter. Ese es un duelo el que acaba de mencionar cuando nos enfrentamos a la pérdida de un familiar directo. Está el otro duelo por el cual le está pasando la mayoría de la población dominicana y parte de Latinoamérica. Es el que creció como yo, viendo a una figura como Johnny Ventura, que quizás nunca lo traté, no tuve ese gran privilegio. Y hay una pena en mi corazón, que es la mayoría que sienten los dominicanos ahora mismo. ¿Cómo yo puedo manejar este dolor para la familia que nos está viendo dominicana? Tú sabes que desde que se habla de merengue y de alegría, recordamos a Johnny. Entonces, esa es la parte cuando indicas el dolor. Como sociedad, como dominicano, me siento afectada. Y no solamente aquí, señores, de forma internacional, ver cómo posteaban esas figuras internacionales como Marc Anthony, que se habló también, entre otros programas que vi en Puerto Rico, que de una forma u otra tú dices, wow, qué tanto el impacto ha hecho con nosotros, los dominicanos, que también fuera del país, deja este tipo de legado. Nosotros podemos manejarlo de la siguiente forma. Reconocer y disfrutar de su música. Eso es lo primero. Dentro de las etapas del duelo, debemos también tener algo. Cuando se nos va un familiar, amigo, a una mascota que tengamos en la casa, recordar todo lo bueno que vivimos. Porque si comenzamos a disfrutar de lo que es lo negativo, la parte amarga, incómoda, entonces siempre vamos a estar tristes. Y no es necesario. Es bueno disfrutar de los mejores momentos, disfrutar de su música, disfrutar de todo lo que hemos conocido y nos está dejando como legado, de ese transcurrir, o sea, esa trascendencia de música, como lo es Don Johnny, o como lo fue Don Johnny realmente. Un ícono realmente hemos perdido y como le acababa de mencionar, hay muchas personas sufriendo esta pérdida. ¿Usted entiende que a nivel psicológico esto puede afectar a personas de hecho que no tuvieron en ningún momento contacto con Don Johnny Ventura, que simplemente sentían quizás una admiración hacia su carrera, hacia su trayectoria? ¿Es posible desde el punto de vista psicológico? Sí. Si supiera que como terapeuta en intervención en crisis y bienestar emocional en la parte directamente con el duelo, nosotros somos emocionalmente conectados con un ejemplo, la admiración, el respeto, la trayectoria de un artista. Si somos demasiado fans en ese sentido, nos van a sentir como si fuéramos parte de él o de su familia en sí. Y como decías, quizás no tuviste la oportunidad de tenerlo como cerca o de una foto que muchas personas postearon. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, pero no tengo fotos, pero lo recuerdo como tal. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Llega un momento que nosotros nos conectamos tanto con esa figura que sentimos dicha admiración y entonces se nos hace difícil tomar la aceptación de que ya no estará con nosotros. Por eso hablé de lo que es la parte de recordarlo con mucha alegría, disfrutar su música, porque realmente hasta ahora lo que es el aquí y el ahora es lo que vamos a disfrutar y es lo que vamos a tener porque nos dejó para que podamos decir, óyeme, hubo un merenguero que puso nuestra bandera en alto y fue porque él se ocupó a que disfrutáramos de lo que él hacía. Es así, doctora. Hay una persona que haya tenido un contacto directo justo horas o minutos antes de lo sucedido. Por ejemplo, él se encontraba en un almuerzo, según tenemos la información, luego con su chofer, uno de su empleado directo que lo tuvo que llevar, trasladar al centro médico y bueno, con la persona que se juntaría después que iba a grabar un tema musical, ese sentimiento que... ¿De impacto? Exacto, por supuesto, de darle esa noticia con una persona que acabas de ver o con una persona que te ibas a juntar en unos minutos. Sí, sí, ahí se manifestará siempre la negación, en el momento de decir no aceptarlo, o sea, no entiendo, pero yo hablé con él ahora mismo, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo lo estoy esperando que pudo ser el caso del momento de la grabación. Entonces, son muchos factores que, vuelvo y reitero, nuestras emociones dentro de todo siempre van a ser como el punto focal y es lo que nos va a mover. Muchas veces decimos, somos muy emocionales, somos muy conectados a cierta persona o a cierta artista, pero todo será lo que el momento me diga y cómo nos estamos conectando directamente con ellos. Gracias, doctora. Sus palabras en este momento son de gran aliciente para toda la familia dominicana, pues sabemos el dolor que de manera colectiva estamos atravesando y necesitábamos una orientación oportuna como la suya.